Hola Televidente de HogarTV, mi nombre es Adriana. Hoy nos encontramos en Yoga Basati, Bogotá. El día de hoy voy a hacer una secuencia de los saludos al sol. Los saludos al sol es la manera en que en la práctica de yoga calentamos el cuerpo. Pero puedes hacer esta secuencia en cualquier momento del día que desees mover tu energía. Los saludos al sol son muy beneficiosos para el cuerpo y la mente, ya que ayudan a fortalecer y flexibilizar el cuerpo. Y por otro lado, ya que requieren de cierta concentración, entonces son liberadores para la mente y nos dan una sensación de bienestar. Vamos a hacer esta secuencia de ocho posturas que la puedes repetir hasta cuatro veces o ocho veces, lo que te desees. Está bien. La voy a hacer dos veces por el lado derecho y luego empezando por el lado izquierdo. Entonces, vamos a colocarnos con los pies separados al ancho de la cadera, juntos con las plantas de los pies bien apoyados en el suelo, el ombligo hacia la columna, el pubis proyectado hacia el frente. Rotas tus hombros hacia atrás y hacia abajo, mentón paralelo al suelo. Tu mirada firme y tranquila en un punto fijo. Y con tu siguiente exhalación, unes palmas de las manos en gesto de oración al centro del pecho. Y comenzamos con una inhalación larga, suave, profundo, brazos al cielo. Exhalas, te doblas por la mitad, llevas tus manos al suelo. Si lo deseas, puedes semiflexionar rodillas, mentón hacia el pecho. Inhalas, haces una media elevación, estiras tu espalda, activas tu abdomen. Exhalas suave, te doblas por la mitad nuevamente. Apoyas manos en el suelo y das un paso largo con el pie derecho hacia atrás. Postura del corredor. Las manos bien planas en el suelo con los dedos separados. Pie izquierdo hacia atrás y llegas a una plancha alta. Miras entre tus manos, abdomen activo. Inhalas y al exhalar, flexionas rodillas al piso. Arqueas tu espalda, codos hacia el cuerpo y llevas el pecho y el mentón hacia el suelo. Postura de la oruga. Y con la siguiente inhalación, haces una cobra suave. Arqueas tu espalda. Y al exhalar suavemente, te mueves al perro que mira hacia abajo, elevando tu cadera. Manteniendo brazos estirados, bajando los talones al suelo. Y con la siguiente inhalación, miras entre tus manos y das un paso largo con el pie derecho al lado de tu mano derecha. Abres el pecho en la postura del corredor. Y suave, con el menor impulso, traes el pie izquierdo hacia el frente junto al pie derecho. Nuevamente te doblas por la mitad. Inhalando, brazos al cielo profundo. Respirando. Y exhalas. Manos al centro del pecho. Gestos de oración. Y vamos por el otro lado. Inhalas. Brazos al cielo. Urvajastasana. Exhalas. Te doblas por la mitad. Llegando a la postura de Uttanasana. Inhalas. Media elevación. Estira tu espalda. Exhalas. Pecho hacia las rodillas. Y con la siguiente inhalación, manos planas al suelo. Pie izquierdo hacia atrás. Postura del corredor. Y al exhalar, pie derecho hacia atrás. Plancha alta. Mira entre tus manos. Inhalas. Y al exhalar, apoyas rodillas al piso. Te arqueas. Pecho y mentón al piso en la oruga. Inhalando. A la cobra. Y exhalas. Perro que mira hacia abajo. Y mantente allí respirando. Estirando tus piernas. Con la mirada en un punto fijo. Mentón hacia el pecho. Y con tu siguiente inhalación, miras entre tus manos. Y traes el pie izquierdo al lado de tu mano izquierda. Y al exhalar, pie derecho. Se une al pie izquierdo. Pinza profunda. Inhalas. Brazos al cielo. Y exhalas. Manos en oración. Ahora vamos con una variación. Con un poquito más de dificultad. Haciendo la plancha baja. Y comenzamos igual. Inhalando. Urvajastasana. Exhalas. Te doblas por la mitad. En Uttanasana. Inhalas. Media elevación. Estira tu espalda. Exhalas. Pecho hacia las rodillas. Inhalando. Pie derecho hacia atrás. Corredor. Exhalas. Pie izquierdo hacia atrás. Plancha alta. Miras entre tus manos. Inhalas. Y al exhalar, flexionas los codos. Con la fuerza de tu abdomen. Te sostienes. Caderas a nivel de hombros. Inhalas. Perro que mira hacia arriba. Las rodillas flotan. Abre tu corazón. Y exhalas. Perro que mira hacia abajo. Respira profundo. Con tu siguiente inhalación. Traes el pie derecho al lado de tu mano derecha. Y al exhalar, pie izquierdo hacia el frente. Nuevamente te doblas por la mitad. Inhalando. Brazos al cielo. Y exhalas. Exhalas. En Samastitihi. Vamos por el lado izquierdo. Mismas variaciones. Brazos al cielo. Te estiras. Exhalas. Te doblas. Y de nuevo. Inhalas. Media elevación. Exhalas. En Uttanasana. Apoyas tus manos y llevas el pie izquierdo hacia atrás. Corredor. Estira tu espalda. Hombros lejos de las orejas. Exhalando. Pie derecho hacia atrás. Plancha alta. Inhalas profundo. Exhalas a la plancha baja. Inhalas al perro que mira hacia arriba. Abriendo el pecho. Activa tus piernas. Y exhalas. Perro que mira hacia abajo. Y mantienes allí. Estirando. Inhalando. Traes el pie izquierdo. Al lado de tu mano izquierda. Y suavemente. Exhalando. Pie derecho hacia el frente. Uttanasana. Inhalas. Brazos al cielo. Y ya exhalas. Namasté. Puedes hacer estos mismos movimientos dos veces más hasta completar ocho saludos al sol. Espero que lo hayan disfrutado. Estamos en Yoga Vasati Bogotá. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Yoga Vasati Bogotá. Yoga Vasati Bogotá.